Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, que no cabe aquí en mi pecho, yo no. ¡Late que late! El tema del día de hoy es, mi novio es besucón. Mi novio es besucón, mi novia es besucona. ¡Ustedes! ¡Jesucristo me dice! ¡Ese es el tema del día de hoy! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el tema? Mi novio es besucón, mi novia es besucona. Esto es porque nos escriben, nos cuentan chicos, chicas, de que tienen problemas con el novio o la novia, según sea el caso, ya que besan demasiado, besan en todo momento, o besan de más y a veces sienten ya ellos como que algo se les enciende en el cuerpo y ya no saben cómo manejarlo, no saben qué hacer, no saben qué decirle, no saben cómo reaccionar. Todo eso es lo que ocurre con estos jóvenes que dicen que quieren vivir en castidad, que les está costando, la están luchando, se levantan. Por ahí a veces hay pequeñas situaciones que no pueden manejar, pero ahí tienen el confesionario, salen adelante. En fin, se han puesto el cinturón de castidad con candado bajo siete llaves, o ¿cómo es? Bajo siete candados. La cuestión que están bien seguros ellos. Y ahora están luchando porque la cosa va por el lado de los besos, por el lado de los besos. Hermanos, amigos, si ustedes quieren perseverar en el Señor, quieren saber cómo es, cómo es que uno debe llevar esto del beso en la presencia de Dios, en bendición, en la etapa del noviazgo, pues la palabra de Dios el día de hoy nos va a instruir. El Señor tiene respuestas para ti que estás buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Te gustaría hacer la voluntad de Dios? Pues una forma de hacerlo es encomendándose a la Virgen María. Resulta que hay parejas que están en el Señor, o sea que ya cada uno tuvo su encuentro personal con Cristo. Luego se hacen novios, oraron, vieron, discernieron, tuvieron su etapa de amistad y se dieron cuenta que sí, que no estaba mal, que estaba bien, que sean novios, que les iba a ayudar a perseverar más. Eso es un criterio, que cuando uno está o va a estar con alguna persona, ore si con esa persona cree que su relación con Dios va a mejorar o va a empeorar. A veces, si uno solo no está bien en Cristo, si uno solo no está bien en Cristo, pues de a dos es más difícil. Pero si uno solo está bien en Cristo, debe de discernir si la otra persona le ayudará a estar mejor en Cristo, o le ayudará más bien, o le perjudicará enfriándole, arrastrándolo o arrastrándola a la tibieza. Pero bueno, vamos a ver el caso en el que ya, por lo menos uno de ellos, sí está bien firme en el Señor, o de repente los dos es indiferente para ver este tema, que uno de ellos, el que está firme, se da cuenta, percibe que el novio y la novia, en el momento en el que están besándose, se excede, no se controla, no pone de su parte, y parece como que se olvidara de la oración, parece como que se olvidara en ese momento de Dios, de la misa, de todo lo que están haciendo, de su apostolado, de la catequesis, de su grupo de oración, de que son servidores, que cantan, que alaban, que tienen responsabilidades, en fin, parece que en ese momento se olvidaran de todo, y entonces la persona que está más firme, que tiene más luz en ese momento, empieza a preocuparse, empieza a sentir un sentimiento de culpa, porque de repente se dio a un beso apasionado, que le produjo excitación, y está teniendo tentaciones, entonces está pensando esa persona, ¿cómo hago? ¿qué debo de hacer? Va, se confiesa, pero no sabe cómo enfrentar la situación. Esta situación le ha ocurrido a muchas, y le pasa a muchas parejas. Bueno, yo les cuento que en mi grupo de oración, cuando yo estaba en el grupo de oración de jóvenes, que no fue hace mucho, por si acaso, entonces, en esa época, que fue recientemente, teníamos parejas, amigas, o sea, hermanos, otros jóvenes, que podían tener, que tenían este problema, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué hacer? ¿Usted qué le recomendaría a una joven que está pasando por una situación así? ¿Qué le recomendaría a usted? Porque hay una joven que en este momento está escuchando la radio, y está necesitando un consejo de este tipo. ¿Qué le diría a usted? Si el novio está que la besa demasiado, ella ya habló con él una vez, y le dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema de que yo creo que nos estamos besando mucho, y esto me parece que no agrada a Dios. ¿Cómo le vamos a poner de nombre a esta pareja para que no se sientan aludidos los que nos están escuchando, y sobre todo esta hermanita que está necesitando ayuda, consejo? ¿Qué nombre le ponemos a él y qué nombre le ponemos a ella? A ver si me van diciendo qué nombre le podemos poner para que queden en el anonimato las personas que están sintonizándonos y que pueden estar tratando de entender en este tema cuál es la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué nombre le podríamos poner? Aquí hay uno muy bueno, osculino, es un buen nombre, tal vez no todos manejen el término de lo que significa la palabra ósculo. ¿Qué significa beso? Aquí todavía César ha puesto la descripción o la definición de lo que significa esa palabra. Dice acá, según el diccionario, que es beso de respeto o afecto. Ok, entonces es un ósculo. Pero, a ver, tenemos otras propuestas. A ella le ponen piquita. Puede ser piquita, ¿no? Proviene de piquitos, ¿cierto? Trompita, también puede ser. Le dicen de trompita de cariño. Hay otras propuestas. Saliberto, de saliva. Picoberto, vesilio. A ver, puede ser también. Entonces tenemos ósculo, saliberto, besudalio, picoberto, vesilio. Recordemos que ella es, en este caso, la que quiere mantenerse 100% castidad. Ella es la prudente. Claro que también, como ser humano, siente estas tentaciones, pero ella está firme. Dice, no, 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 esto es demasiado. Tenemos que mantenernos más firmes. ¿Qué nombre le pone usted a ella que represente esta decisión? A ver, lo cierto es que nuestra hermana, que puede ser Castilina de Castidad, Castilina salió de su grupo de oración un sábado por la tarde, de la mano de su novio, que me van a decir ustedes quién gana mayoría de votos, por favor, para cualquiera de los nombres propuestos. Y salió de su grupo de oración un sábado por la tarde, salió de su parroquia. Camino a su casa, decidieron simplemente no tomar el ómnibus o el bus, sino simplemente irse caminando porque como era un atardecer, se ponía el sol, entonces querían ver la puesta del sol en el horizonte y habían hermosos parques, habían flores, era una hermosa estación, ya saben ustedes que estación del año, y caminaban por una avenida donde transitaba muy poca gente y cada cierta cantidad de cuadras habían bellos parques con sendas bancas, donde podrían sentarse a tomar aire, a compartir. Cada uno de ellos tenía su Biblia en la mano y tenían su rosario, él tenía su rosario en el bolsillo y ella también tenía su rosario en el bolsillo porque ambos usaban jean. Bueno, resulta que en el camino decidieron, después de estar caminando algunas cuadras, sentarse en el parque a descansar un poco y ahí empezaron a mirar el sol, se abrazaron, miraban al horizonte, cada uno de ellos tenía su Biblia en la mano, de pronto se miraban y no decían absolutamente nada, solamente se miraban y se miraban y se miraban. Entonces, al mirarse, ellos no se percataron ni del acné, ni de los cinco lunares que tenía Castilina en la frente, él no se percató de nada, simplemente se miraban perdidamente. Y poco a poco, sus rostros se iban acercando, se miraban con cariño, pero el silencio era el medio por el que ellos se iban comunicando. No querían estropear ese momento diciendo algo que no encaje con aquel espacio romántico, frente a la puesta del sol en un bello parque. Quisiera saber por qué estás llorando, quisiera saber lo que estás pasando, tal vez te encuentres deprimida, tal vez no encuentras una salida. Tú sabes que un tiempo me alejé, no sabes que sola me quedé, no sabes que se fue la esperanza y que de vivir se fueron las ganas. Yo quiero decir... Ambos habían comido galletas unos 15 minutos atrás. Las galletas todavía estaban en sus dientes, pero ellos no tenían reparo en eso. Simplemente con sus miradas se decían, te amaré toda la vida. Y te amaré y venceré todo obstáculo hasta que la muerte nos separe. Quiero compartir mi vida contigo. Caminando por la calle de la vida, me di cuenta que jamás podré amar así. Recogiendo mis pasos y mi corazón, comprendí que lo eres todo, siempre lo serás. Te amaré hasta que muera. Y de pronto, Osculino, así se va a llamar, queda con Osculino. Osculino hace un gesto con la boca. Era que estaba moviendo su lengua sobre sus dientes para limpiarlos de la galleta que había quedado bajo residuos pegados. Ella se dio cuenta de la intención de él, suspira profundamente, se acercan más y se dan un hermoso beso de amor. Para ellos, mirando al cielo y meditando, no existía el tiempo, no existían las galletas, no existía el espacio, solamente con sus ojos entreabiertos se miraban el uno al otro y pensaban que era el momento más hermoso y sublime de su vida. Osculino soltó la Biblia, la abrazó apasionadamente. Y ella no quería soltar la Biblia, puso la Biblia entre los dos. Y él que le hacía con las manos gestos para que quite la Biblia, pero ella la tuvo firmemente entre ellos. Ella lo miraba y de pronto empezó a sentir, luego de algunos segundos, que algo ocurría en su cuerpo. Y de pronto simplemente lo dejó de besar y lo miró con una mirada totalmente inexpresiva que confundió a Osculino. Es que Castilina sabía que era momento de parar. Él la quedó mirando, tampoco quiso demostrar que quería seguir besándole para que ella no se pusiera a la defensiva. Solamente le dijo un profundo y bello te amo. Ella sintió o sospechó de que él ya se había tranquilizado y que todo estaba bajo control. Lo que quiso hacer Castilina era ver si es que realmente Osculino estaba excitado o no. Y al ver que no lo estaba, porque Osculino había ocultado bien este estado, prosiguió con darle un segundo beso. Y de pronto nuevamente los besos apasionados continuaron. Pero ella dijo, ya no más. Me di cuenta que sí, él quiere besarnos más, quiere acariciarme más y lo soltó. Y le dijo simplemente, ¿qué pasa mi amor? Tomó la cabeza de ella y la puso sobre su hombro y siguió mirando al horizonte. De pronto intentan nuevamente besarla y ahí es donde nuestra amiga Castilina dijo, te quiero mucho, pero ¿no sientes que ya nos estamos besando demasiado? A lo que Osculino dijo, ¿demasiado? ¿Por qué demasiado? Dios inventó el beso, el sexo, el amor. Y total, no te estoy pidiendo que hagamos cosas que no están permitidas. Simplemente, que te amo, te quiero. ¿Qué tiene de malo un beso? Y dentro de la mente de Osculino pasaba la idea, será porque comí mucha galleta que ya no quiere, pero se dio cuenta que no era eso. Dice Castilina, no, 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 no es que no te quiera, pero yo creo que ya últimamente nos estamos besando demasiado. Y yo sí estoy empezando a sentir excitación. La carne de Osculino dijo, ¡qué bien! Pero Osculino por dentro decía, ¡qué mal! ¡Qué mal porque no es lo que queremos para nuestro amor! Pero, ¿quién oraba más de ellos? A ver, ¿se imaginan cuál de los dos tenía mayor vida de oración? Claro que sí, ella era la que tenía mayor vida de oración. Y en ese momento le dijo, mira, mejor dejémoslo ahí. Y él se sintió rechazado, ok, 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 entonces vamos a la casa de una vez. Ya pues vamos, le dijo ella. Y empezaron a caminar, él tomó su Biblia nuevamente, y cuando la toma, la observa en su mano, y sintió que había un contraste entre lo que decía la palabra y lo que él estaba sintiendo. Osculino se había dejado llevar por la carne, y mientras caminaba al lado de ella, no emitía una sola palabra. Estaba serio, sentía enojo con ella, pero sobre todo estaba enojado consigo mismo. Se sentía observado por Dios y se sentía muy culpable. Se preguntaba, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué intentaré una y otra vez excitarla? ¿Por qué habré intentado hacer esto que no está correcto, que no agrada a Dios, si ella es templo del Espíritu Santo, si yo prometí aquella vez, frente a ese altar cuando nos hicimos novios, respetarla, amarla y cuidarla, para llegar castos hasta el matrimonio? ¿Por qué esto? ¿Qué me está pasando? Seguro me va, me está viendo mal, me siento una basura. Te amaré hasta que muera, te amaré hasta que muera, hasta que mis ojos... Si bien es cierto, aquel día no habría pasado algo que podría denominarse pecado, ya habían sido varias las veces en que esto había ocurrido entre ambos. Y Castelina sentía que ella debería de poner fin a todo esto, porque sentía mucha debilidad y que en cualquier momento ella podría caer o hacerlo caer a él o caer los dos juntos. Y ella amaba tanto a Dios que no quería arriesgar su alma ni la de su novio osculino. Antes de llegar a casa, había un gran remordimiento en la conciencia de osculino. Perdóname por ser así, Señor. Sólo te busco cuando es un desierto mi corazón. Perdóname por ser así, Señor. Pequé contra ti y hoy me arrepiento de mirar el ruido. Sé que yo de ti siempre me alejé. Sé que siempre yo te di la espalda. Sé que tú estuviste siempre a mi lado, pero te ignoré. Quiero nacer de nuevo quiero que cambies mi corazón de boca. Quiero nacer para ti, Jesús. Necesito de tu amor. Necesito de tu amor tan puro para poder ir a paz. Necesito de tu amor para perdonar. Al momento de despedirse nuestra hermana Castelina no permitió que osculino ingresara a su casa. Simplemente le dijo, ¿sabes qué? Voy a renunciar al ministerio de intercesión del grupo. Y él le preguntó, ¿qué? Sí, mira, es demasiado. Otras veces han sido caricias de más. Hoy día intentaste una y otra vez que nos siguiéramos besando. Ya hemos hablado. Y yo no puedo ser hipócrita con Dios. No puedo ser hipócrita conmigo misma. Así que, ¿sabes qué, osculino? Mejor dejémoslo ahí. Yo voy a renunciar al ministerio de intercesión. Tú ve lo que haces. Pero yo no puedo seguir así. Por favor, hablemos mañana y veré qué hacemos. Nuestra hermana Castelina había tomado esa decisión. Llevada en ese momento simplemente por el no saber qué hacer. Se sentía muy culpable. Al cerrar la puerta de su casa, fue corriendo a su cuarto llorando. Sentía una confusión y decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber esta lucha interior? ¿Por qué no podemos ser libres? ¿Por qué no podemos estar en paz y siempre estar luchando con esto? ¿O es que acaso estoy confundida? Y se arrodilló. Se sentía que podía ser infiel. Y cuando pensaba en que se estaba rindiendo al renunciar al ministerio de intercesión, al cual ella pertenecía en su grupo, se puso a llorar. Y decía, no puedo fallarte, Señor. Señor, he pecado contra ti y me duele saber que tu sangre es el precio para reparar mi error. Perdóname, Jesús, otra vez te falle yo. Y ahora sé muy bien que el daño fue para mí. Castelina ya tenía cinco años en el camino del Señor, pero durante esa etapa había estado enamorada del líder, del responsable de su grupo. Y no le fue bien. Al final, ellos terminaron por apartarse de su grupo. Los dos cayeron en pecados de lujuria. Y a ella le costó mucho romper esa relación, renunciar a todo eso y volver al camino del Señor. Un año atrás, ella se había confesado y había decidido conservarle nuevamente su sexualidad al Señor. Y estaba luchando por eso. Pero había ella experimentado el perdón de Dios. Ella había experimentado la misericordia de Dios. Se sentía abrazada nuevamente, limpia, renovada por la misericordia de Dios. Ella no quería retroceder y sentía que era más madura que Osculino. Por su parte, Osculino, un joven entusiasta, estudiaba administración de empresas, alegre, siempre bromista. Él era un joven que había tenido su conversión dos años atrás. Siempre había estado enamorado de ella. Anteriormente había tenido novias en el mundo, pero todas habían sido un fracaso. Él no había tenido relaciones sexuales antes y se sentía seguro de no tenerlas. Pero detrás de esa seguridad había bastante ingenuidad. Al estar con esta joven, que era una de las líderes de su grupo, Osculino estaba muy feliz. Pero aquel día, de vuelta a casa, decidió, después de despedirse de ella, pasar por la parroquia. Quería buscar a Dios y no sabía si lo que estaba pasando entre ellos era una exageración o no. Al llegar a la parroquia, se dio cuenta que su amigo Santolio estaba saliendo de ahí, del confesionario. Y lo saluda. ¡Santi! ¿Cómo estás? ¡Hola, Osculino! ¿Qué tal? Hoy aquí vengo a ver qué encuentro, porque estoy pasando un problema. ¿Cómo te va a ti con tu novia? ¡Ah, bien! Gracias a Dios. Estamos luchando, pero nos va bien. Nos va bien, ya tenemos tres años. Pensamos casarnos y justamente vengo a confesarme. ¿Ah, sí? Sí, con el padre. Y la verdad que sí, te recomiendo que te confieses con él, porque comprende mucho a los jóvenes. No te creo. Sí, ¿por qué no te vas a confesar? Claro, claro que sí. Entonces, se despiden, entra al confesionario y ahí estaba un padre. Padre Beto. Muy joven él. Padre Beto. Hola, ¿cómo estás? Siéntate. ¿En qué te puedo ayudar, padre? Y necesito confesarme. Ok. Y empieza a confesarse, a decirle muchas cosas. Osculino le decía al padre, entre otras cosas, de que tenía muchos problemas con su sexualidad, que él quería tener estabilidad. El padre le preguntó, dime, Osculino, ¿estás cuidando tus ojos? Dios, ¿a qué se refiere, padre? A las cosas que tú ves durante el día. Ves mucha televisión. Y ahí Osculino aprovechó para decirle, padre, sí, a veces en la noche veo películas. Y cuando veo escenas de amor en esas películas o de pasión, yo me imagino que soy yo y que la chica es castilina. Y al día siguiente la veo y sin darme cuenta quiero repetir aquellas cosas. El padre Beto lo miró y le dijo, pues recuerda lo que dice el evangelio, tus ojos son la ventana de tu alma. Si tú deseas que tu alma esté limpia, podrías empezar con tus ojos, ¿me entiendes? Cuida tus ojos y no permitas que nada te contamine. Pues de la boca sale lo que abunde en el corazón. Y si en tu corazón abundan estas cosas que son del mundo, que estimulan la lujuria, de ti saldrán muchas cosas. Que están en contra de lo que te va a dar la paz. Hermanos, Osculino empezó a tener un poco más de luz. Así que después de recibir la absolución, salió de ahí contento y decidido a llamar a Castilina. Así que la llamó a su celular. Castilina en la noche hacía su trabajo de tesis porque ya faltaba poco para que ella acabe la universidad. Sonó el teléfono y contesta a Castilina. Fue una voz que me decía, puedes, puedes, todo en mi amor, todo puedes de mí. Que soy Dios. Bueno, pues les termino de contar porque ya llegamos al final casi ya del programa. ¿En qué o cómo se desenlaza todo esto? ¿Qué pasó con nuestros amigos? Osculino, ¿Usted qué le diría a él? ¿Qué le diría a él? ¿Qué consejo le diría para que deje de ser tan besucón? Porque les cuento de que cuando estaban Osculino y Castilina en misa, él siempre la tenía tomada de la mano. La tomaba de la mano. Siempre la miraba y ella le quería soltar la mano. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y ella en ese momento quería levantar la mano hacia el altar, pero él no la soltaba. Y ella le sonreía nerviosamente, pero él la apretaba más. Y cuando decían, la paz del Señor sea con ustedes, él la abrazaba y no la soltaba. La tenía ahí y ella se quería soltar. Ya desde el Padre Nuestro, él la quería abrazar. Cuando terminaban, iban juntos a recibir la comunión y él ahí tomándole los hombros como si fueran casados detrás de ella. Iba a hacer la cola para recibir la Eucaristía. Regresaban, se arrodillaba a ella y ella también se arrodillaba, pero él le tomaba de la mano. Él ya estaba hostigado. Tantas, tantas estas cosas que hacía el hermanito Osculino. Saliendo de la misa también la tomaba de la mano. Esas manos sudadas, hermano. Y ella ya no sabía qué hacer. Y siempre estaba dándole besos. Ella le presentaba a una persona y él inmediatamente, hola, ¿cómo estás? Y de pronto, pum, le daba un beso a ella. Y ella, ¡ay, qué espontáneo! Pero ya la espontaneidad se había vuelto en algo rutinario. Era muy, 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 muy besucón. Estudiaban en la misma universidad. Y cada vez que él la veía a ella, él le daba un beso largo. Cuando la saludaba, la encontraba entre los pasillos del pabellón de administración de empresas de la Universidad Católica. Entonces ella se sentía, se sonrojaba, encima ella era un poco vergonzosa. Y ella ya, mi amor, ¡ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Lo que pasa es de que Osculino estaba marcando terreno por si hubieran tiburones alrededor de su novia que quisieran enamorarla también. Por eso es de que él era besucón, por eso es de que él era acosador con los besos hacia su novia Castilina, Castilina. Aquela noche, ya tarde, mientras hacía sus trabajos de tesis de grado, Ella estaba con los ojos llenos de lágrimas, pues había decidido definitivamente hacer un alto a aquella relación de amor. Tenían recién 10 meses de novios, pero le había dicho al Señor que prefería mantenerse bien con él antes de tropezar. Y ella, lo único que hacía era pensar en que algún día podría encontrar un hombre, un varón de Dios, maduro, con quien ella ya no tuviera esos riesgos de volver a tropezar como antes ya había tropezado en su vida. Y sentía que la vida no le era fácil, sentía que era un momento duro para ella. Si tú esperas, aunque tengas deseos de parar, Si entendieras que pudiera ser peor si algo está, Y aunque a veces nos sentimos su protección, Si tú esperas en él, Si tú esperas en él, Él vendrá. Y no es fácil amar cuando hay dolor, No es fácil perdonar cuando hay rencor, Y hoy quisiera, Y hoy quisiera yo, Acercarme y llegar, A ese lugar, A ese lugar, Donde tú y yo, Podemos esperar. Y así fue como ella resuelta recibe la llamada de Oculino, Contesta el teléfono y era ella. Oculino estaba llamándola de la calle y le dice, Castelina, ¿Aló? Castelina, soy yo. Ay, ¿Cómo estás? Bien, Quiero conversar contigo, Puedo ir a tu casa. Oye, es demasiado tarde, Tú sabes que a mis papás no les gusta que vengas muy tarde. Pero es que solamente un momentito, Quiero conversar contigo, Quiero decirte lo que me ha pasado. Mira, La verdad, La verdad, Es que no quiero verte hoy día, Porque me estoy muy triste. Pero por favor, Déjame verte un rato, Solamente te voy a decir algo en la puerta de tu casa. Y de ahí te dejo. ¿Sabes qué? Estoy estudiando y ni siquiera puedo estudiar, Por todas estas cosas que nos vienen pasando hace tiempo. Mejor conversamos mañana, ¿Ya? No, no, no. Quiero que me digas ahora, ¿Qué está pasando contigo? ¿Acaso estás pensando en alguna otra cosa? Porque resulta que Oculino ya sentía que las cosas no estaban bien con ella. Y ella le dijo, Bueno, La verdad es que yo, Yo me siento muy triste por esto que está pasando y prefiero, Prefiero hacer la voluntad de Dios. Yo estuve orando hace un instante. Me daba cuenta que no debía yo dejar el ministerio. Solamente quiero decirte que he decidido, He decidido que nos separemos. Por favor, Por favor, Compréndeme. Por favor, Entiéndeme. Yo ya he pasado por esto, Y yo veo que tú eres muy ingenuo. Tú no te das cuenta. Ya te he hablado tantas veces, Hemos hablado, Hemos pedido consejo incluso, Pero, Pero no, 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 no. Ya no quiero arriesgarme más. Por favor, Por favor, Ya, Quiero colgar. En ese momento, Osculino dijo, No, 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 no. Él no quería, No quería colgar. Le dijo, Mira, por favor, Quiero decirte algo. Me encontré con Santolio, Y vi que se había venido a confesar. Tú sabes que a ellos les va muy bien en su noviazgo. Y si a ellos les va bien, A nosotros también nos puede ir bien. Me he confesado con el padre Beto, Y me dijo algunas cosas que yo no me daba cuenta. Por favor, Por favor, Quiero conversar contigo. Mira, Ya es demasiado tarde, Osculino. Por favor, Déjame, déjame, déjame. Mañana conversamos. Mañana conversamos. Si quieres conversar conmigo, Ven temprano, Porque yo tengo que irme a la universidad temprano también. Ok, Estoy mañana en tu casa a las 7 de la mañana. No, no, no. 7 de la mañana, no. Mis papás están acá todavía, Y te van a ver acá muy temprano. No, qué vergüenza. Van a pensar que no tienes trabajo, Que no estudias, Que no haces nada. Ven a las 8 de la mañana. Porque a las 9 tengo que estar en la universidad. Ok. Y así quedaron. Así que nuestra hermana Castelina, después de colgar, dijo, verdad, voy a llamar a Virginia. Voy a llamar a Virginia, la que es la novia de Santolio, a preguntar cómo es que ellos hacen. Entonces, la llamó a Virginia aquella noche. Ya era tarde. Virginia estaba durmiendo. Contesta a la mamá de Virginia. Y Castelina le dice, señora, buenas noches. Sí, hijita, buenas noches. Señora, soy Casti. Hola, Castita. ¿Cómo estás, hijita? Señora, ¿se encuentra Virgi? Sí, ahí te la paso. Ay, está durmiendo, hijita. Ha estado estudiando mucho. Como loca esta chica. Tengo miedo que le dé un sumenage. Pero bueno, pues a ver si me la distraes un poco. La voy a despertar. Y va, la despierta Virgi. Contesta a Virgi. Y era Casti. Sí, Virgi. Virgi, ¿eres tú? Aló. Virgi, soy yo, Casti. Hola, Casti. ¿Qué tal? Virgi, discúlpame que te despierte, pero estoy mal. ¿Qué pasó? Y le empieza a contar todo lo que le estaba pasando. Después de atenderla, Virgi, más conocida como Virginia, suspiró. Ay, bueno, bueno, ya te entendí. Ay, mira, amiga, te voy a decir cuáles son las claves para que te vaya bien. Y aquí están. Aquí está la respuesta que le da Virginia a Castilina. Le dice, mira, Casti, te recomiendo lo siguiente. Primero, todos somos de carne, amiga. Todos pueden caer. Pero hay ciertas cosas que te van a evitar, les va a evitar llegar a esos extremos. Santolio y yo hemos aprendido, por ejemplo, mira, nunca estar en lugares solitarios. O sea, nada de estar en parques, a solas, donde no haya nada de gente. Procuren estar, si se van a dar un besito, pues hacerlo en casa. Porque igual la gente que pasa por ahí, que los conoce, que los ve en misa, dicen, ahí están los de la parroquia besándose. Y hasta a veces piensan que uno de ahí se va al hotel. Tenemos que cuidarnos porque somos hijos de la luz. Así que te vas a tu casa y en tu casa, pues pueden besarse. Para eso, los dos deben de cuidar su mente. Nada de ver novelas ni de esas películas donde se ven esas cosas. Porque si no, eso se queda almacenado en la mente. Y es importante cuidar la mente. Luego, pues si en la casa están papá, mamá o los hermanos, bien. Pero si ellos se van, también tienen que salir de ustedes. Santolio y yo, cada vez que nos besamos, rezamos una decena del rosario cada vez que nos vemos. Y le consagramos a María ese momento especial. Y ya simplemente estamos ahí. Ahora, tienen que tener cuidado con la duración del beso y de evitar besarse de alguna forma que los excite. Eso es algo que ustedes tienen que ya saber qué tipo o qué forma de besar les excita para evitarla, para evitar eso. Y si alguna vez se les escapa algo, pues oren nuevamente. Está el sacramento de la confesión y sigan luchando por su castidad. No te compliques la vida. Pero es que, ay, es que le dice Castilina, lo que pasa es que osculino es demasiado besucón. Todo el tiempo me está besando, besando, besando. Ay, pues, por favor. Lo que pasa es que osculino debe ser un muchacho inseguro. ¿Cuántas no habías tenido? Dos. ¿Y cuánto duró con cada una? Una duró dos días y con la otra duró un mes. Eso es lo que pasa, pues. Se siente inseguro. Tú dale la seguridad. Dile que piensas en él. Dile que estás enamorada de él para que él se sienta seguro y deje de ser tan besucón. Y dile, por favor, que se controle nada más. Entonces, colgaron. Castilina se sentía muy segura y a la mañana siguiente, cuando va a osculino, a las ocho de la mañana en punto, estaba ahí bien peinado. Y le dijo, ¿podemos hablar? Sí, pasa. Hablaron, se pusieron de acuerdo y Castilina le pone ciertas condiciones. Le dijo, mira, yo había decidido ya terminar contigo, pero si quieres podemos seguir bajo las siguientes condiciones. Controla tus besos en la calle, mi amor. Por favor, yo me siento incómoda. ¿Por qué lo haces? ¿Acaso tienes alguna inseguridad? Bueno, resulta que osculino, al escuchar eso, tuvo una luz que le regaló el Espíritu Santo. Los papás de osculino eran separados. Él se quedó a vivir con su papá y su mamá se fue a vivir a otro país con otro hombre. Si él pensaba que algún día le podría pasar lo mismo. Por eso es que tenía una herida que él necesitaba con ayuda de Dios curar. Oraron, él lloró mucho aquel día y se dio cuenta que era un tipo muy inseguro porque había una herida enorme en su corazón. Castilina oró por él y decidieron poner en práctica todos los consejos que les había dado el padre Beto y también Virginia. Llegamos al final de su programa late que late corazón de chocolate que Dios le bendiga. Será hasta un próximo programa. ¡Chau! Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. ¡Yo no! ¡Late que late! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!